¡Suscríbete! Vamos a hacer Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosadito tengo el pelo y los panties Abadito también pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé que rico y la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Antes de ver, veo que tenía Se destruyó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, déjate ver Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, déjate ver Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Este grandote es una chulería Días, 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 días Hampa de el bello que tenía Se me cuidó y no fue culpa mía ¡Suscríbete!